lavando un camión y que venía con una sustancia tóxica que finalmente produjo algún problema en el sistema cloacal importante del barrio. Contanos qué sucedió, Matías, a la gente y cómo actuó la empresa y cómo es la situación hoy en la mañana. Contanos, a ver. Bueno, Jorge, yo te agradezco que me hayas llamado. Como nosotros nos pusimos a disposición de los organismos que vinieron el sábado, a veces la información con desinformación produce un poquito esto que estás diciendo vos. La realidad es que en el proceso que nosotros acá se hace en la fábrica, esto es un proceso en el cual es totalmente mecánico, en el cual se trae el cebo y el hueso de los fioríficos, que realmente es una mercadería. Pero ahí quiero comentar un poquito para aclarar qué es lo que se hace acá. Bien, dale. Eso es lo que se... si me das unos minutitos... Tenés todo el tiempo, a cargarlo. Hablálo contra el grado. El magneto se hace... lo que se hace es los residuos de las carnicerías y fioríficos, que es la grasa y el hueso, se traen, en el cual se tiene que procesar. ¿Cuál es la importancia de eso? De que si no pasara por esta fábrica, eso se tiraría en lugares clandestinos con el problema de la alimentación que eso generaría, que es un problema en el mundo. Bien. Esto, nosotros, lo que se hace acá es, desde 70 años que estamos en este rubro, se derrite la grasa y se hacen grasas animales y proteínas, harina proteica. Bien. Esto se viene haciendo desde el fundador de Valle Marmetto. Bien. Siempre con el mismo proceso, en el cual se puede cambiar las tecnologías, pero el proceso siempre es el mismo. Cuando surge, obviamente, lo que pasó el sábado, es lo que hablábamos con los organismos, que no hay manera de que acá se pueda salir fofina. No hay manera. Entonces, yo desmiento totalmente eso y esto, por ahí, la información que están diciendo de que se lavó un camión con materiales, es totalmente alejado de la realidad. Bien. Entonces, queremos aclarar que, obviamente, entendemos cuando vino acá, los organismos, tanto de UPDES, medio ambiente, nosotros somos una empresa que está, por el proceso que tiene, está controlada por todos estos organismos, que fueron los que vinieron el sábado, y saben cuál es nuestro proceso. Entonces, la gran deliberación es decir, o más con UPDES, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, bueno, ustedes saben cuál es el proceso. Y que no hay manera de que se pueda producir una cuestión de gases tóxicos de fofina. Entonces, obviamente, yo los entiendo, por la susceptible de la causa, obviamente, por lo que ya todos sabemos, entendemos a los organismos y dicen, mirá, es una clausura preventiva, en el cual, de la misma manera que se le hizo el barrio, como en las casas que supuestamente se encontró gas, lo hacen en la empresa, por una cuestión de seguridad para los empleados y la gente que trabaja acá y del barrio, pero no por una cuestión de que se haya producido gas. Ah, bueno, está bien. Yo quisiera aclararlo muy bien, bueno, fíjate que ahora estamos, obviamente, nosotros tenemos una clausura preventiva, estamos con Policía Ecológica, Policía Ecológica siguió haciendo mediciones, en el cual ya desde el sábado daban negativas, ayer dieron negativas y hoy nos están presentando las mediciones nuevamente, en el cual nosotros quedamos a disposición nuevamente porque entendemos que cuando, más allá de que a uno como empresa creían que hay una clausura preventiva, es muy doloroso, pero entendemos que obviamente que la salud de las personas está por encima de todo, así que lo entendimos, llegamos a un acuerdo de decir, bueno, esto sigue para adelante, nosotros somos los primeros en dejarla a disposición de la empresa, estamos nosotros a disposición, y que fue así, ellos estuvieron toda la tarde acá, estuvieron viendo todas las cosas que pasaron, y bueno, ahora, si esto se termina, obviamente... Volverán a operar, volverán a operar normalmente, la empresa... Sí, porque realmente una planta de esta parada realmente genera grandes problemas ambientales, ¿no? Bueno, estamos hablando de que apareció Fofina en el sistema cloacal lindante, entonces, a la empresa, ¿no? Claro. Que, bien me decís vos, no ha sido producto de la actividad que ustedes producen en el lugar, esto es lo que me estás queriendo decir, está chequeado y comprobado por la autoridad, ¿no es cierto? Sí, bueno, fíjate también, en otros, uno se pone a leer a veces las notas, y uno, por ahí, no sé quién las escribió, ¿no? Pero también se basaban en la barraca, ¿no? Podría haberse también con la barraca, que hablamos de la barraca y cómo empezó esta empresa, que fue con los cueros, y por ahí se confunden con las curtiembres, entonces se considera que las curtiembres sí utilizan productos químicos. Bien. Entonces, en algunos portales ya ni siquiera hablaban del cereal, decía que se descargó un camión con si hay una pastilla de potosino, decían que era por los químicos que se usan en los cueros. La actividad de los cueros acá sigue exactamente igual de hace 70 años, de cuando empezó el base de Marmetto. Se traen los cueros frescos, se acopian acá y después se mandan a la curtiembres. No se le hace ningún tipo de tratamiento. Exactamente. Entonces, por ahí a veces la desinformación produce en estas cositas, pero bueno, por ahí entendemos, entiendo, uno se puede, entiende la susceptibilidad de este caso, ¿no? de que pase una cosa como esta y bueno, las redes sociales o bueno, también salía, salió un audio. Sí, dando vuelta, alertando y poniendo a la gente en la parte de un disparate. Es como que se mezclaron, realmente se mezclaron muchas cosas. Bien. Y bueno, yo quería aclarar que es eso, la clausura, la clausura es una clausura preventiva como se le está haciendo el barro por una cuestión de que había un gas en el cual no se encuentra la explicación que realmente no se... De a dónde vino. De a dónde vino. Vos lo que afirmás es que no salió de esta circunstancia de la empresa, de la barraca. Bueno, porque algunos aprovechan la ocasión para pasar una factura, ¿viste? Como en la historia, ¿no? Jorge... Porque algunos van a vender una publicidad, alguna man, algunos que están en cuestión ideológica, no sé, por muchas cosas, ¿no? Hemos hablado en otro momento, hemos llamado esta empresa por los olores y eso lo hemos agradado realmente a nosotros. Se trabaja con una... Con los filtros. ...una perecedera en el cual hemos ido cambiando la tecnología para procesarla lo antes posible. Pero también hay que entender bien cuál es qué es el proceso que hacemos nosotros. estamos haciendo un proceso en el cual genera beneficios al medioambiente, no los empeora. Fíjense que acá están llegando 200.000 kilómetros por día de mercadería que si hoy realmente hoy nosotros estamos parados, bueno, no sé cuál es el destino de eso. Irá a bastidores florecinos, no sé. Entonces, es un gran problema. Pero bueno, ante todo está esta situación que somos los primeros en tratar de que esto se enclarezca y bueno, poder seguir trabajando. Matías, la última. Decime, desde que sucedió este sábado hasta ahora, ¿cuántos te han llamado para hablar de este asunto en términos periodísticos estamos hablando? En términos de información y decir, bueno, ¿qué le ha sucedido? ¿Cuál es la... como me estás contando a mí, la impresión y la mirada que tiene la empresa sobre el acontecimiento? ¿Cuánto lo han hecho? Porque hemos visto mucha información escrita, mucha información en redes sociales y demás, chequeando información. La realidad que no, no fueron muchos, Jorge. La verdad que no. Bueno, eso habla mal de la actividad. No, no fueron muchos. Igual yo quisiera, obviamente voy a salir, hoy se están presentándose que se van a presentar los informes oficiales de las mediciones en Fiscalía, en el cual estamos muy tranquilos de realmente lo que hacemos acá, por eso cuando se vinieron todos los organismos que, todos los organismos que vinieron acá son los organismos que nos controlan hace años el procedimiento. Fíjate que nosotros tenemos controles de vuelco, tenemos, para tirar un trapito con un poquito de aceite tenemos que llamar a una empresa Mar del Plata en el cual se dedica a reciclar esos residuos, así que somos una empresa muy controlada. Después, obviamente, hay otros problemas que no vienen al caso que nos abandonamos mucho más técnico. Son colaterales a esto que podría ser. Claro, y otras, pero bueno, entendemos que también que somos una empresa y que bueno, cuando pasan estas cosas es como que una información de este tipo es una información de alto impacto y bueno, y bueno, se generan todas estas malas informaciones y desencuentros que uno dice una cosa y otro dice otra. pero bueno, entendemos también que así es a veces el juego. Está bien. Matías, ¿algo más para agregar? Si no, un abrazo grande para ustedes y bueno, esperemos que se solucione y esté en operativo a la brevedad. un abrazo. Bueno, gracias Jorge por el tiempo. Salud. La palabra de Matías Brenei de la firma de Vacio Marbeto Social Anónima que hoy a la mañana está clausurado preventivamente a consecuencia de la intervención conjunta que se dio en el Barrio Norte este sábado ante la detención de una sustancia peligrosa en el sistema cloacal del barrio ahí en 4578. Frente a reclamos de vecinos de ahí lugar de manera instantánea acudieron desde áreas municipales y policía ecológica que le confirmaron la presencia de fosfato por un producto tóxico para matar roedores se siguió trabajando en toda la manzana y finalmente ha quedado ya que las mediciones ya se han realizado inclusive había una información de que había gente interna además lo acaba de decir hoy el subsecretario de salud esto no se ha producido nunca tuvo lugar que Mario le el o o zoom y o o o o o o o Gracias por ver el video.